Después de los 40 se puede ser competitivo, sobre todo en nuestro fútbol, sobre todo en Bolivia, en otro país es más difícil, ¿no? Es importante lo que dicen ellos, por ejemplo, la disciplina, son varias disciplinas, de alimentación, de vida personal, de cuidado de dormir, de cuidado de entrenar, de cuidado de recuperarse. Sobre todo los deportistas que están en la altura tienen esa ventaja. No tanto así los deportistas que están en el llano. O sea, nosotros tenemos un deportista que está por ahí también cerca de los 40, que es Joselito Vaca, que tiene buen nivel, pero lo puede mantener en el llano cuando va a la altura, no tiene ese nivel que tiene en el llano. Pero un deportista a la altura sí tiene un plus fisiológicamente ganado, específicamente es el tema de la adaptación a la altura y los glóbulos rojos que tienen. O sea, un deportista a la altura tiene una cantidad mayor de glóbulos rojos y que es el principal transportador de oxígeno y ese es el plus que tienen sobre todo los deportistas a la altura. No hay una edad límite, pero hay una edad hay una edad de rendimiento. Si el equipo ese nivel de rendimiento tiene le conviene, lo va a mantener. Como el caso de Saucedo. O sea, Saucedo ha tenido mucho éxito en la altura, pero cuando vino a los equipos de Santa Cruz no tuvo el mismo rendimiento.